Saludos, este que te habla es Rafael Ruiz Burgos, este video se llama Sin Editar y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de optimismo compulsivo, optimista compulsivo, en eso nos tenemos que convertir. Y yo no estoy hablando de un, no voy a hablar en estos dos minutos de positivismo irracional, no se trata de un positivismo irracional que tú vayas a tu jardín quizás y veas que la hierba mala se está comiendo el jardín, pero digas no, no hay hierba mala, no hay hierba mala porque todo se ve bien, todo se ve lindo, no señor, optimismo compulsivo es que a pesar de que hay hierba mala, tú la vas a sacar y ese jardín va a quedar bello y tú vas a hacer las acciones que tienes que hacer, pero el jardín va a quedar definitivamente como tiene que quedar, sin la hierba mala por las acciones que tú tomas, optimismo, que todo obra para bien, que esa hierba mala está ahí para que tú te encargues, para que tú te hagas cargo de que ese jardín se vea precioso, poniendo ese ejemplo del jardín, no, pero en la vida pasa lo mismo, es un optimismo compulsivo, un optimismo en todas las áreas y en todas las ocasiones, porque la vida señores, Jim Rohn, filósofo de negocio más reconocido de todos los tiempos, decía que la vida es un 10% lo que nos sucede, y un 90% cómo nosotros reaccionamos a lo que nos sucede, un 10% lo que te sucede y un 90% cómo reaccionamos, cómo tú reaccionas ante la vida, y no importa lo que te esté pasando, y hay gente que me escribe, hay gente que me escribe y me dice, Rafael, pero es que tú no entiendes, estoy pasando por una enfermedad, mi familia está pasando por la muerte, pasamos por la muerte de un familiar, o nos se santearon del trabajo, nos quitaron la casa, perdimos el auto, perdimos nuestro negocio, nos fuimos a quiebra, no importa lo que tú estés pasando, todo obra para bien, todo obra para bien, eso es lo que te tienes que grabar en la mente, todo obra para bien, y esto va a terminar en victoria, esto va a terminar en bendición, esto va a terminar en progreso, esto nos va a ayudar a convertirnos en mejores personas, Jim Rohn decía, no le pidas a la vida, no le pidas a Dios que te quite los problemas, no señor, pídele mejor a la vida, pídele a Dios que te dé más sabiduría para tú resolverlos, para tú resolver esos problemas, que te dé sabiduría, que te conviertas en una mejor persona, que te conviertas en la, que tú puedas sacar, que tú puedas expresar ese potencial que tú tienes en ti, pero si no, si no vienen vicisitudes, si no vienen problemas, si no vienen situaciones, si no vienen retos, y eso es como lo tienes que ver, a veces decimos problemas, pero bueno, vamos a llamarlos retos, son retos que te pone la vida, porque la vida sabe que tú tienes un potencial más grande, y mientras más grande y alto sean esos retos, más potencial la vida sabe que tú tienes, entonces tienes que enfrentarlo, tienes que solucionarlo, tienes que enfrentarte a la vida con un optimismo, debo decir, un optimismo compulsivo, que tú seas un optimista, que la gente diga, pero es imposible, que a pesar de lo que tú estés pasando, tú todavía creas que algo bueno viene, tú todavía estés creyendo por cosas más grandes, por cosas mejores, pues déjame decirte que sí, y así se lo vas a decir a la gente que te diga eso, te has vuelto loco, has cambiado, sí, he cambiado, he cambiado para bien, he cambiado para echar hacia adelante, he cambiado creyendo que las cosas van a mejorar, que esto va a tornarse bien, que esto que estamos pasando, a veces los peores caminos, los peores caminos de un monte, de una montaña, hacia la playa, los peores caminos conducen a los lugares más bellos de este planeta, y eso es lo que te está pasando, vas a vivir la mejor etapa de tu vida de ahora en adelante, yo te lo garantizo, este que te habló es Rafael Ruiz Burgos, deseándote todo el éxito del mundo.